Y a ti. Seguiré a los hijos de Sobek hasta la vegetación. Espero que encuentres lo que buscas. ¿Qué cojones? ¿Dónde ha salido esto? Y a ti. Seguiré a los hijos de Sobek hasta la vegetación. Espero que encuentres lo que buscas. Lo que voy a aprovechar, porque me apetece algo de chocolate, ir a por unas galletitas que tengo ahí abajo, ¿vale? Ahora vuelvo. Gracias. 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 Vale. Gracias. 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 dices que tenga cuidado. Debería tener cuidado por aquí. Hey, oye. Eres un cadáver andante. No has estado eso antes, ¿verdad? ¿Qué? ¡Un minuto! ¡Muere, muere! ¡Ayuda! ¡Tenemos problemas! ¡Ha llegado tu hora! ¡Te iré fácil y a mi alcance! ¡Puedo dar al objetivo! ¡Eh! ¡Sí! ¡Ve con la espalda! ¡Morirás por haber hecho eso! ¡Sí! ¡No puedes escapar! ¡Ya! ¡Tengo uno en el antebrazo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡No! ¡Ah! ¡Raul! ¡Ah! Vale. ¿Va a ser pequeño o base mediana o base grande? ¿Va a ser pequeño? Este sitio está muy vigilado. ¿Está todo el mundo durmiendo? ¡Te mataré! ¡Te abriré las entrañas! ¡Vas a morir! ¡Morirás! ¡Eh, espera! ¡Espera! ¡Hora de sacar! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir!